Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales Medit. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Okamil y la Recursidad y en este vídeo vamos a comenzar a realizar una serie de ejercicios sobre lo que hemos visto hasta el momento, sin tener en cuenta las listas. Vamos a ver un poco de funciones, de tuplas y de el eting. Es decir, vamos a pensar cuál es el resultado que vamos a obtener del top level o del compilador iterativo de Okamil al introducir todas estas instrucciones de manera consecutiva. Es decir que cada instrucción va a conformar un resultado y ese resultado evidentemente lo vamos a tener en cuenta en las siguientes instrucciones. Bien, entonces si luego veis el segundo o el tercer vídeo pues lo recomendable es que primero veáis el primero, luego el segundo y luego el tercero porque van a tener que ver las anteriores instrucciones con las siguientes. Bien, en general. Entonces vamos con la primera y lo ideal claro es que antes de que yo diga nada es que vosotros lo intentéis y sobre todo sin introducir las expresiones en el compilador iterativo. Y lo ideal también es que lo hagáis exactamente como lo pone el compilador aunque a lo mejor yo no lo ponga tal cual lo bueno es que lo sepáis hacer de la misma manera porque así lo tendréis bien claro. Bien, entonces la primera expresión es un LED X,Y igual a 1,5. Esto podemos pensar que es un par y esto pues también un par y nosotros no hemos visto ninguna expresión hasta el momento por lo menos de esta forma. Entonces lo que podemos pensar es que claro esto es un par y esto es otro par pero en realidad no, lo que estamos haciendo aquí es asignar a X el valor 1 y a Y el valor 5. Esta expresión es equivalente a la expresión LED X igual a 1 y Y igual a 5. Estas expresiones son equivalentes. Es decir que lo que nos va a decir el compilador iterativo es lo siguiente Val X es de tip point Y es igual al valor 1 y Val Y también de tip point Y es igual a 5. Esto es lo que nos va a decir el compilador. Bien, continuamos con la siguiente línea. Bueno, ahora aquí teniendo en cuenta que en todo momento en donde sea necesario X va a valer 1 e Y va a valer 5 hasta que pueda cambiar esos valores. Bien, entonces tenemos aquí ahora esta instrucción LED X igual a LED Y igual a X menor que Y en Y. Bien, lo primero que teniendo en cuenta es lo siguiente. Aquí lo que estamos haciendo es LED X y sin ningún nombre más es que lo que estamos haciendo es asignar a X un valor. Es decir, asociar un valor a el nombre X. Bien, entonces ahora con toda esta expresión la vamos a analizar aparte. Por lo tanto X va a tomar el resultado de toda esta expresión. Bien, entonces lo que estamos haciendo aquí es que Y es igual a X menor que Y. O sea que Y es el resultado de esta expresión que es una expresión booleana. Y X menor que Y lo podemos averiguar dado que X es 1 e Y es 5. Luego X menor que Y es true. Luego Y es true. En true. Por lo tanto Y toma el valor true. En true. Por lo tanto esto es true. Y por lo tanto al ser esta expresión true. X es también true. Por lo tanto lo que nos va a decir el compilador e interactivo es decir que val X es de tipo boole y es igual a true. Bien. Entonces ahora X es un boole valor true. Y es un int valor 5. Y como vemos no ha cambiado. Sin embargo X sí. Entonces ahora estamos en un caso parecido. Ahora le Z va a tomar todo el resultado de esta expresión. Y ya he dicho creo que era en el video anterior el del if. Que un if es simplemente un valor un resultado. Y evidentemente todos los resultados que pueda haber un if van a ser del mismo tipo. Bien entonces si X es decir si true Y más 1. En caso contrario Y menos 1. Pero como X es true. Lo vemos aquí. Entonces vuelve Y más 1. Y es 5. Por lo tanto Y más 1 es 6. Y Z toma el valor 6 luego. Val Z de tipo int es igual a 6. Bien. Entonces como veis ya vamos viendo un poco las expresiones que podemos tener en OCaml. Bien. Continuemos. Entonces tenemos ahora esta expresión que posiblemente a primera vista parezca un poco extraña. Bien. Entonces tenemos LED XY. Nosotros cuando siempre que utilizamos un LED. Luego un nombre y luego separado por espacios algún nombre más. Pues generalmente nos referimos a parámetros de la función. Luego podemos pensar que definimos o asociamos una función con el nombre X y tiene un parámetro Y. Ese parámetro entra y el resto de la función es Y más 1. Pero claro aquí tenemos un IN. Entonces lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Bueno tenemos un INX que es la función. Entonces lo que estamos consiguiendo con esta expresión es definir una función anónima de INTEINT. ¿Qué función es esa? Pues la función de incremento. Simplemente es decir, tenemos una función anónima que coge un IN y le incrementa 1. Bien. Entonces vamos a poner lo que daría esta expresión. Es decir, la expresión de arriba es del tipo INTEINT porque es una función. Y es igual a FUN. Bien. Bueno, vamos a probar todas estas instrucciones. Vamos a probar aquí o CAMEL. Y a ver lo que ocurre mejor con CMD porque así puedo marcar, puedo subrayar, si quiero subrayar algo. Entonces, bueno, copiamos esta instrucción y vamos a probarla. A ver si nos da lo que hemos colocado. BASEBALX de tipo INTEINT y el valor es 1 y para I es 5. Si yo ahora pruebo con esta expresión, pues como veis X es un BULL y es TRUE, que es lo que hemos estado hablando para esa definición. Ahora tenemos el Z que, como ya he dicho, era 6. Es decir, X era TRUE. Luego toma el I más 1 que es 5 más 1 es 6. Y la expresión que es un poco extraña sin prevista, pero si pienso poco, se resuelve. Vemos que es una función anónima, como veis no tiene ningún nombre. Coge y lleva de un INTEINT. Entonces, suponiendo que esto es una función anónima, podemos realizar la siguiente operación. Entonces, si esto es una función anónima de INTEINT y como hemos dicho es el incremento, pues si yo le pongo aquí de paso el argumento 0, me debería devolver un INTEINT 1. Como veis, dice que la expresión de arriba es un INTEINT y es el valor 1. Bien, pues como veis de esta manera también podemos definir funciones anónimas, aunque no es habitual, pero si es bueno para tener claro el LETTING. Aunque este no es un uso corriente. Bien, entonces, ¿qué es lo que vale X? Porque cuando hacemos X y doblemente dos veces punto y coma, entonces obtenemos el valor de X. ¿Qué es lo que vale X? ¿Vale esto? Realmente no, porque aquí lo que estamos haciendo es hacer una definición local. Porque con LINK siempre lo hacemos local. Entonces, X, esta función va a tomar ese valor, pero solo en esta expresión. Pero el valor global de X, como vimos, será VULTREW. Luego, es lo que debería aparecer. Si yo aquí coloco X, dos puntos y coma, pues me debería salir VULTREW, como veis en pantalla. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a tomar, entonces aquí vamos a poner la expresión de arriba, es VULTREW y el valor es TRUE. Bien, bueno, aquí tenemos esta expresión, LETTXY igual a I más 1. Pues bien, es una función que tiene como nombre X, como parámetro Y, y el resultado es I más 1. O sea, es la función de incremento, pero ahora X sí tiene ese valor. Luego, vale X, es una función de INTEIN, y bueno, evidentemente es una función. Entonces yo ahora voy a copiar esto. Y lo vamos a pasar por el top level. Y como veis, me dice, vale X, es una función de INTEIN, y bueno, es una función definitiva. Bien, apartado 7, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí, X, como sabemos, es una función. X es una función que lleva INTEIN, y lo que hace es incrementar la entrada a la función. Entonces, I anteriormente nos quedamos en que era 5. Jamás, en un caso posterior, hemos modificado el valor de I. IZ por el contrario era 6. Bien, entonces, aquí hacemos X, Y, Y, X, Z y una coma. Esta coma es el constructor de tuplas, y en este caso estamos creando un par. Un par, ¿de qué valores? Pues, la primera componente del par es X, Y, es decir, le pasamos el argumento Y a X, es decir, 5 pasado por X es 6, y 6 pasado por X es 7, y luego nos dará una dupla de dos elementos, un par de INTEIN y los valores serán 6 y 7. Entonces, será la expresión de arriba, es un INTEIN, es un par, y tiene como valor 6,7, porque I era inicialmente 5 más 1 es 6, y Z era 6 más 1 es 7, pues tenemos ese valor. Vamos a probarlo en el top level para así asegurarnos que todo va correcto. Entonces, como veis, tenemos un INTEIN y es 6,7 como he dicho anteriormente. Bien, entonces, continuamos ahora, y en esta expresión, pues tenemos una función a la que le asociamos un nombre, y a su vez utilizamos funciones anónimas, porque estamos asociando F esta función anónima, dado que por sí sola tiene sentido, es una función anónima, pero le asociamos el nombre de F y utilizamos esta sintaxis. Bien, entonces la función F recibe un argumento denominado F. Bien, entonces, ¿qué es F en esta función? Pues si nos fijamos, el resultado que devuelve esta función anónima es un par donde F se lleva en las funciones SND y FST. Bien, entonces, como SND y FST son funciones que trabajan con pares, es decir, que la entrada es un par, pues luego, necesariamente F debe de ser un par. Bien, claro, y ese par es de enteros, es de strings, pues como no lo sabemos, debemos usar valores de tipo genéricos como son las letras viegas, alfa, beta, gamma, etc. Bien, entonces, claro, aquí F es un par y nos va a devolver la segunda componente como primera, y, bueno, sí, la segunda componente como primera y la primera como segunda. Entonces, vamos ya a poner el resultado de toda la función y luego ver que es correcto. Entonces, val F, porque F evidentemente tiene este nombre, es una función que coge un par, que es un alfa por beta, es la F que tenemos aquí, coge un alfa por beta, y ¿qué es lo que nos devuelve? Pues nos devuelve un beta por alfa, beta por alfa, y esto es una función. Vamos a meterlo en el top level de OCaml, y como veis, cogemos un alfa por beta y nos devuelve un beta por alfa, es decir, lo único que hace es, tienes un par, y lo que hace esta función es devolverte el par con las componentes en el orden inverso. Bien, por ejemplo, ya tenemos aquí definido la función F, pues si hacemos, por ejemplo, F del par, por ejemplo, simplemente aquí hay tres paréntesis, 0,1, pues nos devuelve a 1,0. Claro, si hiciera F0,1 sin paréntesis, pues lo que esto interpreta es que aquí estamos construyendo una dupla de F de 0 y 1, y esto no tiene ningún sentido. Si ahora lo aplicamos, F recibe un entero cuando debe recibir un par de alfa por beta. Entonces, como veis, D-Expression tiene 30 point, el 0, pero esperábamos la expresión de alfa por beta.